Bruno Pineda, quien es uno de los últimos maestros de la platería en Taxco y reconocido a nivel internacional, fue homenajeado y al mismo tiempo recibió la medalla de plata por el Día del Platero. También recibió un reconocimiento especial a nombre de la Coalición de Tianguistas y Artesanos Plateros y Grupos Organizados de Taxco por su amplia trayectoria en la enseñanza académica y ser uno de los pioneros de la platería de esta ciudad. El Centro Cultural Taxco Casa Borda fue el recinto para el homenaje del último eslabón de la cadena de los primeros plateros de la Escuela del Impulsor, Guillermo Spratling. Un saludo a mis queridos y grandes amigos, los plateros. ¡Bravo! Es un gran honor recibir este reconocimiento, homenaje, no sé, no sé, ya. Agradezco mucho a todos los asistentes y sobre todo al grupo organizador y en especial a Lili Castillo, gran amiga y gran señora. En este homenaje también se hizo entrega de algunos reconocimientos a plateros que participaron en el 90 concurso del Día del Platero. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.